En esta ocasión les presentamos el trabajo denominado Extracción subcrítica de aceite de macadamia integrifolia con CO2 licuado y etanol. El equipo de investigación se encuentra compuesto por las estudiantes Belén Díaz y quienes habla Alicia Romero bajo la orientación del ingeniero químico Mario Smith. A modo de introducción podemos decir que la nuez de macadamia integrifolia es originaria de Australia. Su cultivo en el Paraguay inicia en los años 60 tomando mayor difusión en los 90. Según los últimos datos reportados por el Banco Central del Paraguay en los últimos años se registró un incremento sustancial en la cantidad exportada siendo la ganancia en el año 2020 de 390 mil dólares. Hablando del fruto, como se aprecia en la imagen se compone de dos cubiertas una superior, una intermedia y en el interior la almendra. Esta almendra es un producto rico en aceites cuya composición es similar al aceite de oliva. Alrededor del 58,2% de sus ácidos grasos son monoinsaturados y se encuentra libre de grasas trans. Las principales aplicaciones de este aceite se las encuentra en la gastronomía y cosmética. Este aceite es extraído principalmente por prensado mecánico pero posee la desventaja de tener un bajo rendimiento además que la harina queda con un elevado contenido de aceite. Otra forma de extracción es con la utilización de solventes orgánicos que posee la desventaja de la utilización de solventes tóxicos con grandes gastos energéticos en su recuperación. Es por ello que una alternativa interesante para la extracción sería la extracción subcrítica empleando CO2 ya que este puede actuar como solvente a bajas temperaturas es altamente selectivo con componentes representativos del aroma y componentes esterificados. Entre los materiales y métodos utilizados se encuentra el CO2 como solvente principal y el etanol como cosolvente que permite la modificación del punto crítico del CO2 permitiendo incrementar su selectividad. La extracción subcrítica fue conducida en un sistema SOFLEP de alta presión colocado en el recipiente de presión de un reactor PAR-4563. El equipo fue colocado en un baño maría a la temperatura correspondiente y se hizo circular agua de refrigeración a 2 grados Celsius por el condensador. Se utilizó un diseño factorial 2 a la 2 con punto central a fin de evaluar la influencia de la fracción másica de etanol y granulometría sobre el rendimiento de extracción con CO2 licuado como solvente. La temperatura se mantuvo a 45 grados Celsius el tiempo de extracción fue de 6 horas y los niveles operativos fueron definidos como se observa en la tabla. Finalizada la extracción, el reactor fue descomprimido lentamente. El aceite de macadamia acompañado por etanol fue sometido a centrifugación y posterior evaporación del etanol en estufa de vacío. La harina desgrasada fue separada para su correspondiente análisis de lípidos totales. En la imagen se puede observar el esquema del sistema completo utilizado en la extracción. Se registró la evolución temporal de temperatura y presión recopilada con el controlador del reactor permitiendo observarse nítidamente los ciclos de extracción realizados. Como resultado, se conformó la superficie de respuesta donde se nota que los mayores rendimientos se dieron a los máximos niveles de las variables, siendo 66,49% el mayor contenido de aceite obtenido. En cuanto a la caracterización físico-química del aceite, en la mejor combinación de variables, tanto el índice de peróxidos como el índice de acidez presentan valores muy por debajo del máximo recomendado por el Código de Alimentarios, indicativo de baja degradación del aceite por oxidación o hidrólisis. Como conclusiones, podemos mencionar que el método de extracción presentado es una alternativa interesante de extracción dado el elevado rendimiento obtenido. Los parámetros de calidad del aceite extraído permanecieron por debajo de los valores máximos recomendados en la norma paraguaya. A continuación, se observan las referencias utilizadas y como agradecimiento especial, queremos dar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que a través del programa ProCiencia, con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación del FONACIDE, financian el proyecto PINV 18671, así como el Departamento de Aplicaciones Industriales de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Los datos de contacto de quien les habla se presentan en pantalla para lo que hubiera lugar. Muchas gracias.